Caminando por la senda ¿Qué hubieras sido de mí, Señor, si no te hubieras conocido? Viviría perdido, viviría sin tu amor Viviría perdido, viviría sin tu amor ¡Gloria a Dios! Y esto es poder y sanidad Poder y sanidad Poder y sanidad Poder y sanidad ¡Gloria a Dios! Y la soja de los árboles se mueve Si no es por tu poder ¿Qué sería de nosotros? Separado de ti nada podemos hacer, mi Dios ¡Más tú cambiaste! ¡Soy un amor en el gozo, en la alegría, en regocijo, mi Dios! ¿Qué hubieras sido de mí, Jesús, si no te hubieras conocido? ¿Qué hubieras sido de mí, Señor, si no te hubieras conocido? Viviría perdido, viviría sin tu amor 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 Ahora que te conozco, mi vida entera ha cambiado Ahora que te conozco, mi vida entera ha cambiado Ahora que te conozco, mi vida entera ha cambiado Ahora que te conozco, mi vida entera ha cambiado Si mi reto, todo lo cambiaste, todo está en tus manos Ya no vivo yo, mas tu vives en mi, tu vives en mi Separado de ti nada puedo hacer, a donde iría alejado de ti Que haría separado de ti, mi vida está en tus manos Aleluya, 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 aleluya Honra y gloria para Dios Vamos guerreros y guerreras con las palmas arriba Vamos guerreros y guerreras con las palmas arriba Vamos guerreros y guerreras con las palmas arriba Que hubiera sido de mi, Jesús, si no te hubiera conocido Que hubiera sido de mi, Señor, si no te hubiera conocido Viviría perdido, viviría sin tu amor Viviría perdido, viviría sin tu amor Que hubiera sido de mi, Jesús, si no te hubiera conocido Que hubiera sido de mi, Señor, si no te hubiera conocido Viviría perdido, viviría sin tu amor Viviría perdido, viviría sin tu amor Ahora que te conozco, mi vida entera ha cambiado Ahora que te conozco, mi vida entera ha cambiado Ahora que te conozco, mi vida entera ha cambiado Ahora que te conozco, mi vida entera ha cambiado Nuestras vidas están en las manos del Señor Vamos adelante, juventud con visión sin límites Neemías, Daniela, Ismael, Esmeralda, Abel, Raquel, Nito, Marcela, Ember Siempre adelante, como mi hermana Gora Yo, Sara, Sara, Wilber, Roxana, Cipriano, Melaninista, Eva, Birma, Jeremy, Irma y Sati Siempre adelante, no te brindan ¡Aleluya! ¡Vamos muchachos! Ahora que te conozco, mi vida entera ha cambiado Ahora que te conozco, mi vida entera ha cambiado Ahora que te conozco, mi vida entera ha cambiado Ahora que te conozco, mi vida entera ha cambiado No puedo vivir sin ti, me tienes apresado en tus brazos ¿Cuántas veces intenté dejarte? No puedo, no puedo No puedo, te amo más que a mí Me enseñaste a amarte Me enseñaste a amarte Cuando nadie me amaba, me amaste a mí Cuando nadie me extendía a tus manos Tú extendiste tus manos sobre mí ¡Gracias! ¡Aleluya! ¡Gracias!